Música 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 Viajar contigo a un lugar bonito Música 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 Quisiera estar con ellos, ya los quisiera mirar Yo voy a decirle que la cierra y nunca la voy a dejar Yo voy a decirle que la cierra y nunca la voy a dejar Yo voy a decirle que la cierra y nunca la voy a dejar Yo voy a decirle que la cierra y nunca la voy a dejar Yo voy a decirle que la cierra y nunca la voy a dejar Yo voy a decirle que la cierra y nunca la voy a dejar Yo voy a decirle que la cierra y nunca la voy a dejar Cuidemos las abejitas, cuidemos las abejitas Yo voy a decirle que la cierra y nunca la voy a dejar Y nunca la voy a dejar Agua de coco 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!